Cuando te sientas desesperado por el dinero que no llega, por la salud tuya o la salud frágil de un ser amado, por la tristeza que te sigue y no te abandona, por el corazón que ya se ha roto en tus manos, por el miedo que te paraliza y no te deja volar, por la desesperanza que te erosiona la espera y cincela tu esperanza día a día, por el abrazo que tanto te hace falta, por ese sueño que se tarda, ahora, créeme, no vas a morir en esa isla remota de Malta, sigue respirando, no desistas de luchar, solo se hundió un simple barco, pero si tu te mantienes con vida, eso no es poca cosa, así que hazte un favor, sigue respirando náufrago, porque mañana saldrá el sol y no sabes lo que traerá la marea, y lo que es mejor, no sabes a donde te llevará Dios con este nuevo naufragio, celébralo, celébralo.